El primer vehículo 100% eléctrico de Audi es este SUV de 4,90 metros de largo y 1,93 de ancho, cuyo tamaño se sitúa exactamente entre el de un Q5 y un Q7, aunque se aproxima bastante más al segundo, algo que le permite ser muy funcional. Los 36 módulos de celda que componen la gran batería del Audi e-tron tienen aproximadamente el tamaño de una caja de zapatos y se alojan en el suelo del vehículo, dejando un interior amplio con 5 plazas y un maletero de 600 litros que llega hasta los 1.725 si abatimos los asientos traseros, la capacidad que necesitas en un coche para viajar. Ha sido uno de los últimos detalles que hemos conocido del e-tron, pero finalmente su autonomía se ha fijado en los 417 kilómetros en base a la normativa WLTP, la más exigente. Las baterías se pueden recargar en un enchufe normal, pero para hacerlo rápido es necesario contar con una toma trifásica de 400 voltios. El proceso completo se realiza así en unas ocho horas y media. Los dos motores eléctricos ofrecen una potencia conjunta de 360 caballos, aunque podemos incrementarla hasta los 408 durante unos ocho segundos. Así, acelerando a fondo, el e-tron pasa de 0 a 100 kilómetros hora en solo 5,7 segundos, solo seis décimas más lento que un Porsche Caimán. Su velocidad máxima está limitada a 200 kilómetros hora. En condiciones normales, el e-tron emplea solo su motor trasero para desplazarse, pero si necesita más potencia o agarre, el sistema de tracción total inteligente envía la electricidad hasta el segundo propulsor, el delantero. La suspensión neumática de Audi es de serie en este e-tron, algo que le permite modificar su altura hasta en 7,6 centímetros, favoreciendo así su coeficiente aerodinámico en carretera y también su capacidad todoterreno fuera de ella. El equipamiento del e-tron es el más sofisticado de los Audi y por ello incluye el denominado Virtual Touch Cockpit, que reúne hasta tres pantallas, dos centrales táctiles a las que hay que sumar, la del cuadro de mandos y también estas auxiliares que encontramos en el lugar habitual de los retrovisores. En las mismas se proyectan las imágenes que emiten las cámaras que los han reemplazado. El asistente por voz Alexa completa un equipamiento de lujo. Las primeras unidades de este Audi e-tron llegan a España en marzo de 2019, pero la marca ya acepta pedidos desde 82.400 euros, un importe elevado si lo comparamos sobre todo con lo que cuestan los SUV habituales de Audi, aunque no tanto si lo hacemos frente a un Tesla Model X, por ejemplo. Además, las ayudas gubernamentales a la compra de vehículos eléctricos deberían rebajarlo notablemente en este 2019. Veremos.